La movilidad hace parte de la vida de las personas en todos los sentidos, para levantarnos de la cama, para dirigirnos a la cocina o también para dirigirnos a lugares externos de nuestros hogares, por lo cual debemos andar en las calles. Esto quiere decir que ya sea en vehículos o caminando, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad vial es un compromiso que toda persona debe adquirir. Entre ellas también se incluye la claridad de quien tiene prioridad en la vía, según condiciones y nivel de vulnerabilidad. Básicamente el peatón universalmente siempre va a tener la prioridad en el tránsito, siempre. Y los conductores de vehículos, tanto motocicleta como vehículo normal, deben siempre cederle el paso al peatón. Se viene planteando la inversión de la pirámide, ¿cierto? Y la pirámide, antes lo principal eran los vehículos, ahora se hace, pues invierte la pirámide y hay que darle prioridad a los peatones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los conductores? Respetar a los peatones en la vía. ¿Cómo? Ellos saben que los peatones deben cruzar por las esquinas, por las aceras, por los pasos peatonales. Y que cuando un peatón esté cruzando por una esquina, el conductor debe disminuir la velocidad y dejar que la persona pase. Sin embargo, el hecho de que el peatón tenga prioridad ante los vehículos no los excluye de ciertas normas, pues también cuentan con deberes que en caso de incidentes podrían ser los principales responsables si no se cumplen. Tiene cuatro normas que cumplir que son básicas. Uno, siempre usar el sendero peatonal o el paso peatonal. Si hay puente, usar el puente. Si está dibujado el paso peatonal, debe cruzar. Y si no hay ni puente ni paso peatonal, debe caminar hasta la próxima esquina y cruzar la calle. No puede cruzar por la mitad de la calle porque es un tema de responsabilidad civil. La verdad no es mucho, pero sí se han presentado algunos casos de accidentes con peatones, porque sobre todo con los niños. Entonces ahí es un mensaje a los padres de familia que estén muy pendientes de esos niños. Si el conductor respeta las normas, entre ellas el cruce de las personas y el peatón es prudente y atento, los accidentes de tránsito se reducirían y de esta manera la comunidad podría movilizarse con total seguridad. De esta manera ya sabemos que el peatón tiene la prioridad, pues se encuentra en un estado de vulnerabilidad en comparación con los otros vehículos. Sin embargo, ya sea transeúntes o conductores, tenemos una gran responsabilidad para poder llegar seguros a casa y, por supuesto, evitar incidentes. Les habló Lady Roxana Durango, Noticias Aupur Televisión.